... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Justing el La cámara es... ¿Qué te voy a hacer? ¿Captado la cámara? ¿Captado algo? ¿O yo no tengo ni algo? Ve que vean aquí. Esta son nuestra de mañana, una hora de 11 de la mañana. ¿yo qué hora? 7 de la mañana, una hora de 11 de la mañana. Gracias. . . no quiero ver esto donde hay gente se sabe, los 30 en parte de un y en parte de un de los 30 y en parte en parte de la parte de nosotros Voy a intentar desecharte de uno era un elemento que estaba preparando y fui a la otra y nunca fui a la otra y lo que tengo que hacer para llegar a la otra y ahora .. no es así no me permite decirles para ver esto como si no me gustaría ahora me gustaría decirles que yo vivía un proceso no me gustaría decirles ¿como diría ¿me gustaría? no no me enseñaste a mi amigo que yo vivía no me di cuenta Y sé que yo Mañana la kerrida en 2017 Sí, la gente se dice en 2018 La gente se dice en 2018 Entonces mi se dice que no hay nada Se me da cuenta ¿Qué es el enfoque? Me dice El señor es bien Y me dice Me dice En general, tu Steel es parte de los alemones de la vida. En mi negocio. En mi negocio y me sentís el conocimiento de la vida. En mi negocio. Y en mi negocio, me interesa tanto en otros, y yo también le dije a mi negocio. pero los niños han llegado a la calle Cuando hay un padre, el обedrador que le entendió a un hijo, esa culpa no se dé. En realidad, no le entendió. Creo que dicen que los que hables están crecen en el que lesdoles, están en un lugar a la salud, ¿qué es lo queerto del ciclo? El que abre es de los carros, no quiere pagar. El que no quiere dar de los carros, el que no quiere hacer, es que tienen el Estado. Y el que le van a dar de los carros, el que cubra del que va a dar. porque hay una que más recién the one que le dicen que le dicen que el rey nos dice que el rey nos dice que el rey nos dañe, porque la gente le dice a este sino al sentiua que puedes sentirte como esto con el rey, ¿entendráchas? no se rechaza en el jrts la gente. porque es que no hay gente ni el rey nos dañe ya se rechaza. pues sí si quieres que te quede a esa el rey me ha es el rey. no tengo ni Big Dio y me voy a hacer con la gente que estaba haciendo y me voy a hacer y me voy a hacer y me voy a hacer que me voy a hacer y ahora nos voy a hacer una ¿por qué leyes? ¿por qué leyes? Leyes de Bolivia les de los amigos les de los amigos Y, bueno, en el tiempo, se me gustó el video, y no me gustó el video. Yo, yo, pero no me gustó el video, tú me gustó el video. Yo espero que me gustó el video. Y ve cualquier cosa que me gustó el video. Y no les hagas nada más ver el video, y yo le voy a poner la información en Facebook y los que no les gustó. Yo le pido a mi atención a mi aficionado. Y no me gustó el video, y no me gustó el video. Lo mismo es que me da una forma así que me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho en el 2004 ...me gusta mucho en el 2008 ...porque... ...leme del 95% de China ...y me gustan y no me gustan. ...me gustan mucho, después de aquí, yo estoy pasando algo. ...sí, antes de verlo, a los edificios, a los 17-12, commute. ...é por qué no queremos ir a lo largo, a los 10 metros de la semana. ...ос 8-12. ¡Suscríbete al canal! No hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.